¡Vamos! 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 ¡MUITO OBRIGADO! ¡Ces son foda pa caralho! ¡Foda pa caralho! ¡No tem como curtir o carnaval melhor, garota! ¡Galera! ¡Brigado! ¡Valeu! ¡Vamos aqui! ¡Brigado a minha gazosa! ¡2014, disco novo, hein! ¡Vamos aqui! ¡Entra lá no site! Vê lá a nossa guitarra virtual ¡Pra ter as nossas paradas! ¡Vamos com tudo! ¡Meu grande gazosa dessa porra! ¡Valeu! ¡A última! ¡A última! ¡A última! ¡A última! ¡A última satanás! ¡Vamos aquela partezinha do super pi! Tengo vontade de gritar satanás Vamos a louvar satanás aqui Vamos aquí a louvar satanás ¿Qué? ¡Sataneta! ¡Más tengo que bater palma para mi hermano vosotros! ¡Vamos a merda! ¡Satanás! 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 ¡Vamos a estar en paz! ¡Satanás! 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 ¡Gracias!